¿Cuál fue el gol? Así que pasa por ahí, yo creo que el primer gol, a ver, la pregunta tuya apunta a si el nerviosismo es consecuencia del primer gol. Yo diría al revés, yo diría que el primer gol es consecuencia del nerviosismo. No voy a sacar el paraguay, a protegerme, a defenderme, a argumentar, pero es indudable que nosotros estamos llegando a todos los partidos dando ventaja, a todos. Nosotros ya jugamos con gremio, con un gremio descansado, sin ningún campeonato a la vista. Hoy jugamos con un rival que venía de una semana enterita, nosotros veníamos de un partido desgastador de copa, las circunstancias no son iguales. Nosotros pensamos en este partido recién a partir del jueves, ellos pensaron en este partido del inicio, tuvieron un conflicto que los hizo crecer. O sea, todas las desventajas posibles estaban dadas. Ahora, no es argumento, tenemos que jugar mejor y tenemos que ganarles. Gracias. 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 Gracias.